¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo suelo querer más de lo que debo Yo bebo de la fuente del amor mientras me debo Meditando, aunque ahora poco de vez en cuando Pero a mi Pirineo me está matando Y ando, ando Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo cabrones manos al aire Rasuscleia está en la casa Flow Fanaris Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo Y ando, ando, ando y perdiendo Viendo Don Diego sigue luchando Mi alma sigue escribiendo Muriendo, muriendo, muriendo Ya no tengo nada que perder Menos el tiempo Que nunca me abandonas el tormento Lento Intentando recordar cómo olvidarte Abriendo del amor y sediento de aprendizaje Todavía sé volar más le temo al aterrizaje Esperando a que todo encaje de una vez por todas Tu amor es como el mar y tus besos como las Camino a solas, sin tiempo Amante de las bodas, de las partes más solas, del sentimiento Las bodas de sangre, cuya sangre es la más pura del amor al arte Sobre todo la escritura, ya que tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Parece ser que acumula el dolor como un tesoro Pero ya me di cuenta que el odio a nada lleva Que todo llega, yo soy un pirata en tu hereda Vengo de la escuela, de los versos a capela Allá donde el silencio nos desvela Sin pirineos me consuela cuando pierdo otro troncito de mi corazón en guerra Cuando la tierra le pide pata, karma Se cierra mis acá y sobre mi alma Eso solo me calma y mire entre papeles Cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles Yo ando, 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 entiendo, viendo Viendo lo que ocurre, entiendo E impiri manos al aire, Flow Fanatis está aquí en la puta casa Yo sigo escribiendo, yo sigo escribiendo Y ando, 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 entiendo, entiendo Viendo lo que ocurre, entiendo Diego sigue luchando, mi alma sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo Muchas gracias familia ¿Estáis guay o qué?